Bueno, hemos llegado al último día de estas negociaciones que han durado esta vez más de dos semanas, casi dos semanas y media. Todavía a las tres de la tarde inicia el cierre oficial de la COP. A estas alturas del día siguen consultas informales con la presidencia para resolver, decidir puntos que todavía están bajo cuestionamiento por muchas de las partes, en particular el diseño de un importante diálogo llamado Diálogo de Talenoa que va a estructurar de alguna manera lo que va a ser la decisión de la COP24. Y en ese sentido todavía hay cuestiones de relevancia que tienen que resolverse aquí en este día todavía. Lo que está en juego ahorita es terminar la decisión de la COP23. La decisión de la COP23 tiene que decidir sobre todo temas procedimentales, de cuáles son las formas en que se van a discutir y que se van a resolver las cuestiones pendientes de lo que se llama el programa de trabajo del Acuerdo de París, que tiene que adoptarse en la próxima COP, en la COP24, y por lo tanto son temas fundamentales, pero de procedimiento, los que todavía no están pendientes. Temas sustantivos todavía no están suficientemente abordados en esta COP23, será objeto de la interseccional de mayo del próximo año y obviamente de la COP24 en Polonia. ¡Gracias!